Cepeda se encuentra en plena promoción de su nuevo trabajo, Sempiterno, un disco en el que se ha dejado la piel durante mucho tiempo. Sin embargo, hay veces que llegan noticias que eclipsan lo verdaderamente importante y eso es lo que le ha sucedido al cantante, que ha visto cómo se ha pasado por alto su trabajo musical para centrarse en una historia que no le hace ni pizca de gracia. Desde Socialité aseguraban tener testimonios de personas que habían sido testigos de cómo Cepeda y Liz Emiliano, ex concursante de Gran Hermano, habrían tenido un affair en la noche madrileña. Ante esta información, Luis Cepeda no se ha quedado callado y decidí hablar alto y claro a través de Twitter. Os voy a contar cómo funciona la telemierda hoy en día, aquella telemierda que tiene potestad para tirar o intentar tirar la carrera o el trabajo de alguien. Hace una semana he sacado un disco, me he currado una promo de dos semanas con un catarro de la virgen, he salido en programas y revistas digitales a mansalva. El logaritmo de Google a buscar mi nombre era perfecto, todo noticias sobre mi música. Hoy en día, estar en contra de exponer tu vida privada a las cadenas de cotillos no les sienta demasiado bien. Su plan, inventar algo que se coma todo el trabajo realizado. Si ahora se escribe mi nombre en Google, lo único que aparece son noticias falsas de supuestos líos, decía el ex concursante de OT muy enfadado. Cepeda ha seguido lanzando un mensaje muy duro contra el programa por su supuesta mentira. No soy muy fan de Telecinco, lo admito. También tiene cosas buenas, pero la estrategia que hace algún programa de esa cadena es lo más rastrero que he visto en toda mi carrera. Lo han hecho con el álbum anterior y lo seguirán haciendo. He visto la entrevista a Lois Tomlinson y no entiendo, no me cabe en la cabeza cómo algo así puede funcionar y puede ser visto por alguien con dos dedos de frente. Concluyendo su mensaje decía Socialite, sois unos catetos, los más barrobajeros de este país. Vivís literalmente de lamer culos y cuando encontráis un culo que no se pone bien en pompa, le dais una patada, sea como sea. Sinceramente me la pela lo que pueda generar este tuit. Yo me debo a mi gente y a mi música y espero que esa gente entienda lo que estoy diciendo. Besos y stream sempre eterno. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides. Social J. Social J. Social J. Social J.